Vamos a elevar unas cuantas oraciones a Dios nuestro Señor para que lo tenga en su gloria al Señor Doctor Alberto Carrión, Senador de la República. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Salmo del difunto, Salmo 127, desde el abismo. Antífona, dale Señor el descanso eterno y la luz perpetua le alumbre. Desde el abismo, clamo a ti, Señor. Señor, escucha mi clamor. Tus oídos se vuelvan atentos a la voz de mi plegaria. Si nuestras culpas escudriñas, Señor, ¿quién podrá subsistir en tu presencia? Mas junto a ti se encuentra el perdón para que todos te veneren. Mi alma espera en el Señor, cierto estoy de tu palabra. Más aguarda mi alma al Señor que el sereno la aurora. Pues abriga el Señor misericordia y copiosa redención. Redimirá el Señor a Israel de todas sus culpas. Dale, Señor, el descanso eterno y la luz perpetua le alumbre. Oremos. Recibe, Señor, el alma de tu Hijo difunto, el Señor Doctor Alberto Carrión, a quien has llamado de este mundo tu presencia. Líbralo de todos sus pecados, que así llegue por tu misericordia a la felicidad del descanso y de la luz eterna y merece unirse a tus santos y elegidos en la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Todos recemos por el eterno descanso del Señor Alberto, con mucha devoción por el almita, con la fe y la confianza de que ya el Señor lo tiene en su reino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga de tu voluntad y la tierra como en el cielo. Sanos hoy, nuestra familia, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos salga de la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita la muerte entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como el Padre y al Hijo y al Hijo, como el Hijo y al Hijo y al Hijo. Amén. Inhumación final, Señor Dios, tú eres fuente de vida y de resurrección para todos los hombres. Nuestro dolor se eleva hacia ti, emplegarías por nuestro hermano difunto, el Señor Doctor Alberto Carrión. Amén. Conceda la verse libre del dominio de la muerte y de toda atadura de pecado y gozar para siempre de la heredad de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, dale el descanso eterno, grille sobre él la luz perpetua, que el alma de nuestro hermano difunto, el Señor Doctor Alberto Carrión, y las almas de todos los fieles difuntos, por la infinita misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Así sea, esta misma agua bendita que por el bautismo nos abrió las puertas de la Iglesia y nos hizo hijos de Dios, abran hoy en nuestro hermano difunto el Señor Doctor Alberto Carrión las puertas eternas de la casa del Eterno Padre. Amén. Amén. En nombre del Padre, de Hijo y al Hijo y al Hijo y al Hijo y al Hijo. Y me has sentido pésamo a los deudos cercanos, acompañándolos en sus dolores y sentimientos.